No es una casualidad, no es una casualidad, tiene que ser corta, corta, larga. No, eso me lo digo... No, eso me lo digo un tal, un hermano. Pero no te preocupes. Sí, es un señor que enseñaba... Ok, solo, solito, solito, para que se entienda. No, no, no. No, 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 no. Vamos a una peleatura. Agarrajo a la peleatura. Yo estoy tomando la peleatura más larga... es más corta, más rápida 1 1 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 7 9 10 11 13 13 13 14 15 15 16 16 19 17 Una vez con música, por favor. El menace, chaval, lo que sucede alrededor tuyo. No tanto a la foto, a la de abajo. No, no toques el re con los tres de dos. No toques el re con los tres de dos, ¿no? No hace falta. ¿Verdad? Y aquí esto es demasiado raro. Es una melodía. No importa, si es natural o si es como lo que más te guste, o como lo que menos te guste. No hay polémica. No hay ninguna polémica. No hay polémica ninguna. Esto es para la que te guste. Hay una lucha como el de Otomo y la gente que lo toca con todo en el cielo. Y la otra pregunta, ¿no? Ambas son legítimas. Ambas son legítimas porque aquí estamos en Fá Mayores y terminó. Fá Mayores ya se volvió. Y la otra es legítima porque el medio de Otomo tampoco voy a atrapar. Es así de simple, ¿no? Es legítimo. Es absolutamente legítimo. ¿Está? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver el siguiente. ¡Bien! 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 Ambas veces lo mismo Repite y vamos a hacer bien monótono Vamos a hacer exactamente lo mismo Creciendo acá la nota larga Creciendo también enoja ¿Está? Ok Y ahora si seguimos Contestamos que es el 232 con la cruza No te oigo, no te entiendes No lo entiendo Siempre, siempre Te evite ese siempre igual Cuando lo ve siempre igual Siempre igual Siempre igual Está en cruza Para, 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 para Gracias Gracias Tiene que ser una cochera clavada No hay, no hay nada tremendo ¿Drogado o no drogado? No hay nada, pero no estoy un poquito drogado ¿No? ¿Estás drogado o no estás drogado? Ya cambié el tema, viste Porque lo del embarazo nos causó un poco de malestar acá ¿Estás borracho? ¿Estás borracho o no estás borracho? No, 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 no ¿Estás borracho igual? No, no, no ¿Estás bebido o no está bebido? ¿Alcoholizado o no alcoholizado? Es lo mismo El galado no cuenta El control del alcoholismo es para decir Claro, el control es lo mismo No hay, no hay nada entremedio ¿Está o no está? Ok Vamos a hacer directamente la entrada del fagol ¿Estás borracho? ¿Estás borracho? ¿Está borracho? ¿Sus? ¿Está borracho? Lo dice además, lo dice además, lo dice además, que vergüenza. Con toda la calma, directamente en el mismo lugar. ¿La segunda vez? No, la primera.